Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy, un día más en el huerto, en el huerto urbano, hoy estamos en casa y... Bueno, estamos haciendo aquí experimentos, ¿no? Estamos haciendo... un poco cuidando las plantas y hemos... ...hecho una siembra, estamos haciendo una siembra de... de maíz. Estamos aprovechando vasos de yogur utilizados y vamos a sembrar aquí, pues un par de granos de maíz. Este es un maíz que viene ya, pues de épocas antiguas aquí en la zona nuestra, lo cultivaban ya mis abuelos, hemos rescatado, pues es un maíz que no está tratado químicamente, que no es híbrido y no está modificado genéticamente. Entonces, bueno, son unas mazorcas que estaban hace tiempo ahí, que las hemos encontrado, las hemos tenido a remojo durante unos días para ver si conseguimos que germinen y conseguimos salvar esta especie. Por eso las vamos a poner en casa, vamos a poner aquí, en unos yogures, dos granos en cada una, a ver si nos nace por lo menos una. Tenemos pocas y vamos a ver si conseguimos que nos nazcan y conseguimos, pues salvar esta variedad. Porque ya os digo que es importante el... el salvar las variedades que son propias las que están sin modificar genéticamente, porque nosotros estamos absolutamente en contra de todo este proceso de la agricultura moderna o de esa supuesta agricultura moderna en la cual, pues, se utiliza modificaciones genéticas. Eso a largo plazo, seguro, seguro que va a ser malo. Por mucho que nos pongan la disculpa de que es mejor para la humanidad, que necesitamos más alimentos, se pueden producir suficientes alimentos, sobre todo con una variedad importante, con una gran variedad de semillas. Lo que no podemos es permitir que se destruyan y que desaparezcan. Eso es nuestro patrimonio. Por lo tanto, vamos a hacerlo y vamos a ver si nacen y vamos a ir un poco siguiendo todo el proceso. Ya veis, no cuesta nada. Simplemente unos yogures utilizados, los reciclamos y ya tenemos aquí para sembrar. Mirad, han pasado dos semanas desde que sembramos las semillas y han nacido y mirad cómo están. Son dos semanas justas desde que las hemos sembrado, han germinado y están así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trasplantarlas a una maceta mayor para ir cuidándolas y que vayan creciendo y luego ya las llevaremos a nuestro huerto, a nuestro huerto exterior, porque lo que queremos, como os digo, es salvar esta especie, que es una especie de maíz que es bastante antigua y que está adaptada a la zona nuestra donde nosotros vivimos, que es Asturias, es una zona más fría y es un maíz muy antiguo. Vamos ahora, aquí ya hemos preparado la maceta con una buena cantidad de tierra con compost, hemos mezclado pozos de café, bueno, hemos hecho un sustrato vegetal así interesante. El maíz necesita una tierra con mucho compost, necesita agua, necesita mucho sol. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos agarrarla de aquí sin destruirlo, porque ya tiene que tener aquí una buena cantidad de raíces. Mirad, hasta aquí ya han compactado. Mirad, que raíces tiene. Entonces vamos a meterla aquí. Sepáralos un poquito. Y bueno, pues eso, el maíz es una planta de origen mesoamericano, es una planta que cultivaban los indios, no se sabe muy bien cómo fue su transformación, cómo fue su evolución, pero fue la dieta principal de ellos y luego, pues, cuando llegó a Europa, cuando llegó aquí a Asturias, se fue adaptando también, se fue adaptando a este territorio, porque necesita mucho sol, aquí hace menos sol, y son variedades adaptadas. Aquí ha quitado el hambre, se hacía con el pan de maíz, la harina de maíz, y luego, bueno, necesita mucha agua, vamos a agarrarlo un poquito, y vamos a esperar. Esta es la mazorca de la cual hemos obtenido estas plantas. Es una mazorca, la última que nos queda, por eso la queremos salvar. Hemos hecho, lo primero, pues las hemos puesto a remojo, lo que os contaba antes, y hemos obtenido una germinación de un 40%, es decir, de cada 10 que hemos sembrado, hemos obtenido 4. Entonces, bueno, ahora que sabemos que vamos a conseguir algunas plantas, ya tenemos algunas más sembradas, vamos a sembrar todas estas, para luego ir trasplantándolas a nuestro huerto, y conseguir que esta especie siga funcionando, siga estando. Como veis, ahora no se cultivan estas especies, ¿por qué? Porque tiene, es más irregular el grano, no es tan perfecta, tiene diferentes colores, pero, lo que os digo, está adaptada aquí. Todos los granos que vemos ahora, pues sea, o son híbridos, o son con transformación genética, pues bueno, son ya todos igual, y son como todo muy perfecto, entonces lo importante es ir sobreviviendo todas estas especies, que son las que nos van a proporcionar la diversidad. Así que bueno, siempre me gusta eso. Vamos a ver qué tal nos da el experimento de salvar a la planta, y todos vosotros, si tenéis alguna planta que está en peligro de extinción, por decirlo de alguna forma, que es la realidad, pues yo os invito a que vayáis haciendo pequeños bancos de semillas propios, y que vayáis consiguiendo, pues, pues hacer que funcione. Esta ya lleva varios años, tiene varios años y todavía germina. A medida que pasen los años, pues va a perder capacidad de germinación. Bueno, y nada más. Simplemente, pues, invitaros a que cultiveis vuestro huerto, bien sea huerto urbano o bien sea huerto exterior. Hasta la próxima.